para convertirse en políticos no puede haber democracia con militares políticos con militares que deliberen añadió el presidente ante la posibilidad de un golpe de estado al gobierno constitucional juan bosch creó una comisión conciliadora para acercar al gobierno y la oposición pero esta medida fracasó por el desinterés mostrado en los grupos opositores a conciliarse con el gobierno en agosto las manifestaciones de reafirmación cristiana fueron un recurso utilizado por los conspiradores en medio de las cuales denunciaban el supuesto carácter comunista del gobierno constitucional dichas manifestaciones consistían en la reunión pública de los sectores que respaldaban la conspiración y gente del pueblo que portaba cruces sobre sus hombros como parte de la trama golpista a principio de septiembre fue desarrollado un programa de huelgas y paros presentados como iniciativa de organizaciones laborales pero en realidad fueron organizados por el empresariado diversos comunicados de la época recogen la postura beligerante de los empresarios en contra del gobierno constitucional y en respaldo de los planes conspirativos el 24 de septiembre el presidente bosch se reunió con los altos jefes militares comunicándoles su temor de que algunos oficiales guiados por políticos podrían presentarse al palacio nacional para ejecutar un golpe de estado expresándoles que el día que esto ocurra también habrá oficiales que saldrán a defender el gobierno constitucional y habrá lucha entre las fuerzas armadas y habrá sangre y yo no he vuelto aquí a derramar sangre para esa ocasión el presidente ordenó a los militares retirar al coronel elías huésin huésin con un cargo diplomático pues lo consideraba un conspirador los militares tras largas deliberaciones optaron por ejecutar su plan conspirativo en vez de obedecer las órdenes del presidente en la madrugada del 25 de septiembre el golpe de estado fue consumado mediante el apresamiento del presidente constitucional de la república profesor Juan Bosch como a las 12 de la noche yo vi un movimiento inusitado en una casa que se llama la casa de los recios en la doctora de gado casi frente al palacio en la casa de tercera planta y había ahí un cuando yo me acerco había un teniente con tropas que no eran propias de la de nosotros el batallón de la guardia pencial y yo hoy los reprimo al teniente yo reprimo al teniente digo, era amigo mío en la fuerza aérea careto que era el chofer de Rampi y Trujillo ¿por qué está usted aquí con la tropa? no, porque yo vengo a protegerle para generarte y la luna digo, no, usted está equivocado nosotros tenemos todas las armas auxiliares para frente a ti en las atalayas de la guardia pencial porque usted está haciendo mal porque nosotros que tenemos que cuidar cualquier situación militar aquí y yo soy jefe de la defensa penimétrica así que levántame a esa tropa de ahí en su confinamiento el depuesto presidente le dirigió una carta al pueblo dominicano en la cual se expresaba de la siguiente manera en siete meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre ni hemos ordenado una tortura ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones los hombres pueden caer pero los principios no nosotros podemos caer pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática en la víspera al golpe de estado un grupo de oficiales opuesto a este se encontraban dispersos y aunque fue difícil localizarlos se agruparon en el recinto de la academia en espera del coronel Fernández Domínguez el oficial se encontraba reunido con Bosch en su casa quien le informó lo que estaba pasando este le ordenó que movilizara de inmediato a los oficiales en quien confiaba y que él, Bosch se mantendría en el Palacio Nacional en espera de que actuaran fue entonces cuando Fernández Domínguez se dirigió a la academia para implementar los planes que ya estaban pactados consistentes en evitar el golpe en ellos el factor sorpresa sería absolutamente vital para lograr la misión a todo esto el mayor general Viñas Román recibió un mensaje del coronel Fernández Domínguez comunicándole que en el CEFA Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas y San Isidro se observan movimientos de tropas y equipos preparándose para dar el golpe de estado contra Bosch estoy listo con mis oficiales para poner en práctica los planes que eviten el golpe a lo que Viñas Román respondió Dígale a Rafaelito que mientras yo sea secretario de las Fuerzas Armadas aquí en este país no se va a producir un golpe de estado que se esté tranquilo que no va a haber nada señores nos vamos la chapela y yo para la academia y usted sabe el brinco que yo di cuando yo vi que el primero que firmaba el documento el comunicado para derrocar al presidente Juan Bosch era Víctor Elviz Viñas Romano en el Palacio Nacional Fernández Domínguez contaba con el apoyo del primer teniente Freddy Piantini Colón comandante de los tanques al servicio de la seguridad presidencial Frustrada la posibilidad de evitar el golpe el coronel Fernández Domínguez acompañado por 11 oficiales planeó entonces la liberación de Bosch asaltando el Palacio Nacional idea que fue desestimada por el propio presidente Juan Bosch al considerar esa acción como un suicidio un gran número de los oficiales conjurados fue cancelado y el coronel Fernández enviado al exilio como agregado militar en Madrid los golpistas prometieron respetar los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida sin embargo a pesar de las promesas emprendieron persecuciones en contra de los opositores al golpe de estado tras el golpe de estado los militares disolvieron el Congreso Nacional anularon la constitución de 1963 declararon fuera de la ley la doctrina comunista marxista leninista fue puesta en vigencia la constitución del 16 de septiembre de 1962 se ordenó el cierre de las emisoras radiales y se impuso el estado de sitio dándose inicio a la persecución de centenares de dominicanos acusados de ser comunistas entonces el presidente Juan Bosch fue enviado al exilio los principales protagonistas del golpe de estado fueron los representantes del gran comercio importador y exportador los grupos corrompidos de las fuerzas armadas los terratenientes parte de la alta jerarquía católica los grandes industriales y el sector político de la unión cívica nacional conocido como los cívicos los términos de la declaración de los mandos militares fueron secundados de inmediato por el empresariado y la oligarquía representados en la asociación de industrias de la república dominicana en el intento por legitimar el uso de la fuerza en contra de la institucionalidad las fuerzas armadas y la policía nacional simulando un gesto de desprendimiento y patriotismo hizo un llamado a seis partidos políticos democráticos y anticomunistas para que eligieran un gobierno provisional civil con un gabinete de unidad nacional que gobernara los destinos de la nación escogieron tres distinguidos ciudadanos los cuales fueron aceptados por el comando quedando formado un triunvirato con un presidente y dos miembros el acto de transición de poderes se efectuó a las 12.30 de la tarde del 26 de septiembre de 1963 en el salón de embajadores del palacio nacional ante la presencia de altos jerarcas de las fuerzas armadas la policía nacional los dirigentes de partidos políticos y de la prensa nacional e internacional antes de efectuarse esta ceremonia fue leída el acta de constitución del nuevo gobierno el doctor francisco sánchez báez abogado notario tomó el juramento a los integrantes del triunvirato licenciado emilio de los santos presidente doctor ramón tapia espinal e ingeniero manuel tabárez espayat miembros las consecuencias inmediatas del golpe de estado contra el gobierno constitucional fueron el aborto del proceso democrático que vivía el país en esos momentos y el surgimiento de un proceso de inestabilidad política de ese modo crearon las condiciones para que los sectores conservadores y neotrujillistas retornaran al poder los congresistas de 1963 desarrollaron una sesión clandestina en la cual condenaron el golpe de estado y eligieron al presidente del senado juan casasnovas garrido como presidente provisional de la república pero este fue apresado y deportado tres semanas después una de las primeras manifestaciones públicas en contra del golpe fue protagonizada por el estudiantado de la universidad autónoma de santo domingo mediante una frustrada marcha hacia el palacio nacional esta manifestación fue reprimida por la policía dejando un saldo de centenares de apresados y decenas de estudiantes heridos dos días después la federación de mujeres dominicanas correría la misma suerte otra manifestación de oposición fue el intento del levantamiento guerrillero del movimiento popular dominicano MPD este grupo revolucionario fue desarticulado antes de marcharse a las montañas sin embargo el movimiento revolucionario 14 de junio al finalizar el mes de noviembre inicia una guerra armada mediante seis frentes guerrilleros su líder Manolo Tavares Justo comandó por varias semanas el frente de las manaclas pero la inexperiencia y la falta de entrenamiento llevó a que en pocos días fueran cercados y obligados a entregarse la crueldad de los militares golpistas se empleó a fondo con el grupo revolucionario cuyos miembros después de gestionarse una rendición a cambio de conservar la vida se entregan a las fuerzas armadas pero el oficial a cargo de la operación se burla del trato acordado y ordena el fusilamiento de los insurgentes tuvo entre sus víctimas a Manolo Tavares Justo y a la mayor parte de sus seguidores una jornada heroica que terminó en masacre la realidad es que en el imperio a Manolo había que eliminarlo porque era un líder natural había que tener ángel Manolo hubiera ido a una elección y le gana a todo el mundo el gobierno del triunvirato lejos de solventar las contradicciones que se generaron a raíz de la caída de Trujillo y que ellos profundizaron al destruir el sistema democrático terminó conduciendo los destinos del país de una manera desastrosa la inestabilidad política afectó al propio gobierno de facto provocando la renuncia de Emilio de los Santos uno de los integrantes del triunvirato sustituyéndolo en el cargo Donald Reed Cabral este cambio en el gabinete fue acompañado con el respaldo definitivo del nuevo presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson que tras el asesinato de Kennedy inauguró una auténtica política de gran garrote hacia América Latina apoyando regímenes represivos reacciones importantes contra el golpe se suceden durante todo el año de 1964 con la realización de importantes huelgas protagonizadas por los trabajadores y los choferes que reclamaban la vuelta a la constitucionalidad la base importante de estas huelgas en